Las ráfagas de viento no fueron impedimento para que decenas de turistas visitaran una de las zonas con mejor vista panorámica del departamento de San Salvador. Niños, adultos y hasta personas de la tercera edad ignoraban el frío para llegar hasta la zona más alta del sitio turístico La Puerta del Diablo en los planes de renderos. Está bien bonito, sí. ¿Todo que hay mucho frío? Ah, sí. Por el frío que están, ajá. ¿Es de agarrarse? Es de agarrarse duro, no es no bota. A sus 75 años, don Antonio demostró que es un hombre de aventura y que le encanta el clima fresco. Pero andamos aquí conociendo. La Puerta del Diablo. ¿No le tuvo miedo al frío? No, no tanto, no tanto. Aquí estamos. ¿Te cansó al subir? Sí, bastante, bastante. Pero estamos conociendo aquí. ¿No había venido aquí nunca? Nunca, no. Nunca había venido. Es una gran aventura, ¿eh? Sí, un gran paseo. Es lástima el norte que está haciendo. No, porque cuando no hay norte se siente bien bonito. Mientras tanto, las generaciones más jóvenes desafiaban a la madre naturaleza. Algunos desde abajo y otros desde las montañas. Sí se siente la adrenalina, pero emocionante. Bueno, vale bonito, pero ahora que hace, no más de clima, está así el viento y todo. Como más interesante para nosotros, no saben, ir a turistiar a ver cómo está aquí y acá. Pero hubo quienes, pese a que le temían al viento, se arriesgaron a explorar el sitio. Precisamente para sentir la brisa, pero no pensamos realmente que estuviera tan fuerte. ¿Casi se la lleva el día? Sí, mire, bastante. ¿Hay que agarrarse fuerte? Exacto, hay que agarrarse fuerte porque si es algo fuertecito el viento. Según el Ministerio de Medio Ambiente, la duración de estos vientos norte se extenderá hasta el martes 16 de enero. Por su parte, las autoridades de protección civil hicieron un llamado a los salvadoreños a tomar las medidas del caso y a proteger a los niños y adultos mayores para que no se enfermen. Para El Noticiero, Xiomara Ramírez.